A tu lado me siento mejor Nunca te vayas de aquí, mi amor A tu lado me siento mejor Nunca te vayas de aquí, mi amor A tu lado me siento mejor Me siento mejor Nunca te vayas de aquí, mi amor Nunca te vayas de aquí, mi amor Nunca te vayas de aquí, mi amor Me siento mejor Nunca te vayas de aquí, mi amor A tu lado me siento mejor Me siento mejor Nunca te vayas de aquí, mi amor